Nunca sé si estoy muy lejos o muy cerca de la cámara Comenten No sé si... Viste que hay youtubers que hacen de acá, viste Otros que están más lejos y yo digo ¿Estoy lejos? ¿Estoy cerca? ¿Estoy en la medida justa? Ay, no sé Ay, dudo Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín Y si estás suscripto, eso está muy bien En el día de hoy les traigo un video más de Noticias de... Twitter Cuestión, estrené la obra con los chicos de Catombe Bueno, quiero agradecer a todos los que compran la entrada Todos los mensajes que nos mandaron La review fue muy positiva, así que estoy muy contento Con los chicos estamos muy contentos Probablemente haya una segunda función, pero... Pero... Todavía no lo sé Pero es la segunda y última Pero no sabemos todavía Yo creo que sí, yo creo que vamos a hacer una más Una más, no jodemos más Igual vieron que yo dije, ah, voy a hacer una obra de no sé qué Y no se hizo para la mierda No, igual ya estoy con eso, bueno, no importa Pero ahora vuelvo a YouTube Volví a YouTube No, volví a YouTube, volví a YouTube Volvió En forma de fichas Y eso me tiene a mí como un poco Como diciendo Hay otra lucha Hay otra lucha Qué horror Otra lucha, viste Como que salgo de una lucha y me meto en otra Pero también La vida es eso, o sea, ¿no? Es como es trabajar Y ya me tomé vacaciones y todo Pero viste cuando uno se va a vacaciones Y para volver Y encima yo como volví O sea, yo volví Tipo ensayo, 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 ensayo O sea, yo estreno Y ahora tipo es como que Bueno, basta Se está haciendo la víctima Pero tampoco tanto, chicos Tampoco tanto No me quiero hacer el sufrido Que yo toco la otra Pero bueno, vamos a ver noticias Salió Martín Sirio a hablar Dijo que le soltaron la mano Pero que él los perdona Bueno, no importa Ya vamos a llegar a ese tema Sé que Yarina la Torre Que para los que no están Que es Yarina la Torre Clip Que se hagan coger bien por el orto Nunca tuvieron cadadera Déjete de decir Pero tú dejes Tengo mucho más Y te estoy cuidando Bueno, vamos a... ¿Por dónde empiezo? Yo tengo todo anotado, chicos ¿Pero ustedes piensan que esto Que es improvisado? Jimé, vos decís que se dieron cuenta Esto no es para nada improvisado Yo tengo todas las noticias Los memes Pero a ver Acá estoy Ah, bueno Carlos Saúl Un expresidente de Argentina Que dice en las malas lenguas Que nombrarlo Puede llegar a tener mala suerte No digas un nombre nunca Yo no sé Pero por las dudas Y si lo haces Tienes que tocarte un huevo Yo por las dudas no Pero no, no es nada en particular Tiene que ver con una cuestión De que tampoco Uso el color amarillo O también Que Manchester No pasó por abajo de la escalera Soy supersticioso Claro, obvio Sí, soy supersticioso Chicos Por si se lo preguntaba Mirta Legrán ahí Con los lentes Tipo A mí no me mata nadie A mí no me va a matar Ni el virus No me va a hacer ni el virus Ni ninguna crisis Ni ninguna guerra Ni ninguna peste Nada Mirta Legrán De luto Tipo Pero por dentro Se está riendo No, yo creo que Mirta Tiene un miedo Porque es como que Al ir cayendo Imagínate que vos tenés La edad de Mirta Y vas viendo como van cayendo Todos, todos Uno por uno Uno por uno Y vos quedás Y vos decís Soy la próxima O sea, la muerte está ahí La muerte la tenés ahí Tipo Oli Así que debe ser jodido Y debe estar empastillada ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? No, esto es simplemente un humor No estoy diciendo que la señora esté empastillada Yo si fuera la señora estaría empastillada Es muy fuerte este Dice En pleno velorio de No lo voy a nombrar yo Solo veo rostros preocupados Excepto Zulemita Es la hija Ella se ve muy bien Pero si es el peor día de mi vida Supongo que por las cirugías lo dicen Otra vez En una final con Inglaterra Vamos Mirta Sí, porque los otros contra los ingleses de vuelta A ver quién muere primero Ah Mirta Haciéndole fatality a Menem No, boludo ¡Ay, lo dice! ¡Vamos a morir! Tienen que tocarse un testículo Ese testículo izquierdo O el derecho No sé cuál Yo por dos me toco los dos Y la teta a la izquierda a la derecha Por dos toquese las dos No sé Pero eso estoy también con la palabra con B corta Que es serpiente Pero con B corta No la voy a decir tampoco Y Jimena no la pongas La víbora No No La víbora No La víbora Me toco por las dudas Por eso que vas a poner Ah, Martín Sirio no dio nombre Se hicieron todos cargo Ponerlo en Twitter Cola de paja Y Janina La Torre contesta Yo no me hice cargo de nada Sí, pero que no te Ah, porque yo tuiteé y puse Mañana Janina La Torre va a salir a gritar No importa cuando le haces esto O sea, no es por la Martín Sirio Sino que siempre sale a gritar Así que seguro le pego Yo no me hice cargo de nada No tengo por qué fumarme imbécil Es puteándome desde anoche Le escribí y no me contestó No habla bien de él También me fumé a medio planeta Llamándome pedo Hubiera estado buena Que me conteste y lo aclare Es todo La Torre y compañía Cuando cancelaron a Sirio I never loved you ¿Por qué esa maldad? Ay, hay memes, claro Elizardo Ponce diciendo No conozco a Martín Sirio Jamás he visto a Martín Sirio Ni he tenido contacto con él Perdón No, no puedo seguir Está bien Sus lágrimas son la mayor evidencia Que podría tener Eso es mentira también No es para defender a Elizardo Ponce Ni a Janina La Torre No necesitan que los defiendan Ni los defendería Pero Elizardo dijo O sea, como que Que era su amigo ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Me explicó? ¿Hablamos? Charlamos Lo bancaba y que las cosas Que él ya había hablado en privado Y que no le iba a exponer Porque ya el otro Lo estaban exponiendo mucho No me pareció mal lo que dijo Y todo lo que tenga para decir Martín Lo va a decir Martín Bueno, ahí está el tema Martín Sirio lo que dice Es que no estuvieron con él A nivel privado Y en eso yo me puedo sentir Muy identificado con él Por otras situaciones Que me han pasado en la vida Yo lo estaba viendo Estaba Si tenés cojones Decilo No sé si vieron el video Por eso aún te lo resumo así nomás Él habla de que Supuestamente cuando Surge la polémica Donde salen estos tweets A la luz de él Eran chistes pedo Y bueno Y él en ese momento Era docente Y tenía chicos a su cargo Y tipo sacaba fotos Y qué sé yo Y bla 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 Todo en modo de chiste Pero bueno Son desubicados Y él también señalaba Mucho para otro lado Estaba tipo Eh, tipo vos Mirá lo que ponía Carpetazo para este Carpetazo para este Carpetazo para este Y de repente uno El Dippy Le dijo Carpetazo para vos Tomá, ¿entendés? Se la devolvió Lo cancelaron Quilomo Y aparte que No hay nada peor Pedo, violador Y asesino Es una perversión Es tremendo Y en ese momento Él dice que Le hubiese gustado Que sus amigos De redes Hubiesen estado ahí A veces pasan cosas Muy tristes En esta historia Sus amigos de la vida Real sí estuvieron Y digo, bueno También un amigo De compañero de trabajo No es lo mismo Que un amigo De toda la vida No sé Pero puedo entender Que quizás Él haya sentido Me parece Yo creo que Bueno, ahí está El video Bueno, él apela también A la memoria emotiva Habla de su padre No metas a tu abuela muerta Que nadie le faltó el respeto Ridícula Él hace como una analogía En la cual dice Que él entiende Que como que Sus amigos de redes No pudieron estar a la altura Porque él a veces Tampoco pudo estar a la altura Es que quizás Cuando su papá lo necesitó Él no estuvo Y no sé qué Como un aprendizaje Y me pareció Como que estaba muy bueno Me pareció muy bueno Lo que hizo La única parte Que a mí me hace ruido Y que no le creo Es la parte De que los perdonó Que él dice Que bueno Que ahora al entender eso Él como que Los perdona Y ya no les tiene odio Ni bronca Te hacen esta vida Para soltar Todos esos dolores Para soltar Toda esa bronca Y él Y esa cosa como No, para mí Tipo los detesta Que si vos aprendiste eso Esto es a lo que voy No haces ese video El video se llama Los que me soltaron la mano Y en el video dice Yo no voy a decir Quienes me soltaron la mano Pero describe perfectamente Quienes le soltaron la mano A ver Vos ve los comentarios Todos los comentarios Lizardo Ponce Trepardo Fue tendencia creo No sé si fue tendencia Pero estaban tratando de hacerla Janina La Torre Estaba enojada Salió bien lama Decir que le decían Vieja puta Ay pan pan Ay vino vino Sobre las cartas a la mesa Y que estaba Re caliente Amiga traidora Amiga traidora Dije Y ahora Quien traicioné Por eso digo Esa es la única parte Como que yo no creo Y digo Y esto es Circo mediático No sé si armado O pactado por ellos Con anterioridad Eso no lo puedo asegurar Pero ahí me vislumbra Como que no sé si del todo O por lo menos Que el aprendizaje Que él dice que tuvo No lo entendió Porque estás dando A entender perfectamente Quienes son Ah y hace una historia Diciendo No voy a hacer una historia Diciendo Quienes me soltaron la mano Pero voy a hacer una historia Diciendo quienes no Me soltaron la mano Bueno mamita Hacés lo que se te cante Son muy vuelteras O sea Por acción De omisión Porque la omisión Es una acción también Literalmente Estás dejando de ver Que dos más dos son cuatro Le puse un like A un comentario De Te lo No De te lo sumo no Bajarando por ahí Que dice Yo te dije que esa gente No sé qué Esto que el otro va a hablar Y el otro va a irle por el like ¿Viste? Y de repente Elizardo Ponce Yanira La Torre Santi Maratea Ah Magalitajes Porque en un momento Menciona algo del departamento Y a Magalitajes Le prestó el departamento En no sé cuántos meses Tú no Por favor Entonces de repente O sea Toda la gente empezó a comentar Tipo los nombres de estas personas Si vos realmente No tenés ganas De tirarle hate a nadie Lo que fuera Y ves que en los comentarios Estiendo Porque aparte vos estás contando También en el video Que tuviste pensamientos suicidas Y que encima Lo que más te dolió De ese momento Fue tipo esta gente Que se fue Es un peso muy grande Que estás poniendo En la otra gente también Mi opinión Por lo que yo ya lo pasé también Y también en un momento Sentí que le estaba poniendo Mucho peso a otras personas Que no se lo tenía Por qué poner Y a veces uno espera Del otro Algo que Que no Que quizás si yo haría por el otro Pero el otro no haría por mí La cosa no es recíproca Y bueno Y así es la vida También Martín Por eso digo Para mí Sigue con bronca O sea Tiene bronca Porque si no Vos agarrás y haces una historia O un algo Y decís tipo No chicos No es Lizardo Ponce O no chicos A mí Janina Me llamó por teléfono O no chicos Tal y tal cosa O por lo menos No haces la historia Diciendo quiénes sí Te dieron la mano Lo dejas abierto Y ya Y ya está Igual otra cosa Él tiene todo el derecho Del mundo De exponerlo Tipo Si él siente Que sus amigos mediáticos No estuvieron con él Como tendrían que haber estado Y lo quiera hacer público Puede hacerlo Después el tema Es lo que le van a contestar Y sí hijo A Janina Latoro Lo que dice es que ella Se prestó como testigo O sea En el juicio que le hicieron a él Para averiguar Si era pedo Si era chiste Lo que le estaba poniendo O no Salí de testigo en el juicio Tengo todos los chats O donde me piden El número de documento ¿Se olvidó de nombrarte? Ah bueno Otra cosa Y van a pensar que es Porque tengo pica Con Martín Sirió No Tiene que ver con un análisis Que hago Y que realmente Es lo que me parece Pero bueno Comenten lo que quieran Habla de Todo fue una mentira Todo fue un circo mediático Todo Y es como Me parece que le falta También darse cuenta Cuál fue el problema O sea ¿Qué fue lo que molestó realmente? Obvio que hubo gente Que se hizo eco Jorge Rial Jorge Rial Se hizo un festín Tipo por todas las veces Que el otro atacó también A la hija ¿Entendés? Entonces el Rial dijo Ah, ¿sabés qué? Ahora te como yo ¿Entendés? O sea Existió Y él fue el que lo publicó Entonces como que Hasta que él no se haga cargo Como un poco de eso No termino de creer Que entendió todo O sea Y en el video Vuelve a repetir Y fue toda una mentira Fue todo un circo mediático Fue todo armado Que yo estoy Y todos sabían que era Todo mentira Y no sé que esto Que el otro No sé ¿Entendés a lo que voy? O hay dos opciones O está muy mareado Con todo lo que le pasó Que es súper normal Y súper entendible Porque a mí también Cuando me cancelaron Yo ahora me río Pero cuando me cancelaron A mí la primera vez Y encima no había sido Tan grave como lo que le pasó a él O sea Tuve como el ojete Me pasó lo mismo La gente me trataba Como si tuviera lepra Y en eso lo entiendo Y es como que decís Bueno, empatizo Pero siento que Se está queriendo cobrar Como una venganza Es lo que pienso yo Y tampoco me parece mal O sea La venganza en realidad Nunca es buena Mata el alma Y la es venena Pero Siento que es todo Como un juego mediático Que todos un poquito Se prestaron Porque Vos decís Janina Latorre Martín Sirio ¿Cuánto tiempo va a tardar Hasta que tipo Terminen peleándose Y la otra Gritando en las historias ¿Entendés? Y el otro ¿Me explico? Janina Latorre Se le iba a decir Que Lizardo estaba llorando En México ¿Qué llora de verdad Lizardo? ¿Vos lloraste por ufa Al hacer? Eso le río Me encanta Lizardo Lizardo está ahí Tipo en una playa divina Con sus amigos hermosos Todo que se yo Ahí frotándose en la cama No sé qué Blablabla Jugando a la pillow fight Que está Porque le ponen trepardo Lizardo Dejate de joder Disfruta de ahí ¿Qué carajo? O sea Después cuando volvés Te preocuparás Y aparte Te ponen trepardo Y al día siguiente Te quieren Y al día siguiente Te vuelven a odiar Y al día siguiente Hasta hace dos meses Si él hubiese salido A defender con uñas y dientes A Martín Sirio Él era un pedo Ahora porque no salió Es el malo de la película Entonces tipo Es como que La gente siempre va La gente quiere quilombo ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? La gente no le importa Y fue como Bueno vamos a cancelar A Martín Sirio Y ahora tipo Que ya lo cancelamos Y le hicimos mierda Entonces tipo Bueno ahora vamos a agarrarnosla Con los que no le dieron una mano Pero Es como una cosa Muy loca la verdad Donde no hay una coherencia Y cuando pasa esa cosa masiva Es muy difícil analizarla Así que simplemente Podemos ver memes Te llamaré Trepardo Hola Agustín Esperando hacer un video Hablando de lo que pasó Con Lizardo Aprovechando el trepardo No 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 Bueno sí En resumen Señor Tinelli ¿Qué pienso? Martín Sirio No lo superó Le molesta Le sigue molestando Y él para mí Quería dar a entender Perfectamente Quienes habían sido Magalitá Esto y lo otro Lo que comenta la gente Si vos tenés un video Lleno de comentarios ¿Me entendés? O sea Entonces creo que él busca Tener un conflicto mediático Con alguien Porque es obvio Que Janina le va a contestar Esa es la única parte Que no me termino de creer Pero me parece Que está bien Que haga catarsis En video Sí Porque todos lo hacemos ¿No? Gran parte de los youtubers Utilizamos Bueno y eso también Es una enseñanza Para todos ¿No? O sea También para Incluido a Martín Sirio Hola Martín Te hablo Sé que tipo Quizás estás viendo esto Pero nunca vas a admitir Que lo viste Pero no importa No puedo evitar ser popular Yo creo que todos En este ambiente Y en este ambiente Me refiero a todo Lo que tiene que ver Con el exponerse De alguna manera U otra Hay algo del narcisismo Que está mal puesto Con esto no quiero decir Que todos tengamos Trastorno narcisista O que todos tengamos No No estoy hablando de eso Estoy hablando de que Hay algo del narcisismo Que está Pues nos vemos Buscamos una validación En la mirada del otro Y en la mirada ¿Y qué mirada del otro? Tienes la mirada del otro Uno, dos O de tu familia O de tu círculo Es una mirada De miles y miles Y miles de personas Y buscando la validación Y buscando esto Y buscando lo otro Todos tenemos eso Medio corrido Obvio que tipo A la hora de hacer amistades En este Es complicado No puedes ser amigo De todo el mundo Porque el día de mañana Cuando pasas por un momento Choto Como le pasó a él Como le pasó a mí Como le puede pasar a cualquiera Cada uno se cubre el culo Y en su momento Yo estaba tipo como Uy que tremendo Y por otro lado digo Bueno pero Es verdad Y quizás yo en el momento Yo con algunas personas Me pasó que no fue Con algunos tipo Me lo vi venir Con otros realmente Pensé que era amigo Y dije No Entendés Y te quedás medio como Y es un cachetazo Bueno y hubo otra gente También que a mí Me hablaba por privado Y me decía Todo bien Todo bien Y después iba Y publicaba tweets En mi contra Y tenía la gente De él variando a mí Y yo digo ¿Qué te pasa pelotudo? Pero eso es otro tema La gente enojada Me sigue chupando Redoblo la apuesta El cunilingu masivo Y todo Pero si Las relaciones interpersonales Ya son complicadas Entre influencers Peor aún Entonces No sé Creo que Bueno quizás es eso Lo terminó de entender Y dijo Si yo no soy tu Amigo Y vos no sos mi amigo No somos amigos Entonces tipo ¿Por qué tipo Te voy a cuidar? Pero no quiero quedar mal yo No quiero quedar mal Entendés No quiero decir Quienes fueron Así que Voy a decir simplemente Quienes no fueron Entonces Eso que Yanina la Torre Dice que ella estuvo Que le mandó mensaje Y que el otro No le contesta los mensajes No me sonaría raro tampoco Porque también ¿Qué esperaba Martín? No sé De Yanina la Torre Porque Yanina la Torre Fuera a la casa todos los días A preguntarle si comió Es una compañía de trabajo Que conociste Durante unos meses En unos vivos En una cuarentena Es Yanina la Torre Una señora Está casada Millonaria Que va a un programa de televisión A gritar Y decir concha Y qué sé yo Que esto que el otro Que está perfecto No digo No es nada ni peyorativo Ni no peyorativo ¿En qué momento pensaste Que ella va a pasar todos los días Por tu casa? Preguntarte si comiste o no comiste Martín Tiene 34 años Entonces esa parte Es la que no me termino de creer Garpa ahora Medio hacerla quedar Como el culo a la otra Porque en total Sus fans la odian O sea Los fans de Martín Nunca quisieron Que él se junte Con Yanina la Torre Yo lo siento Como que le sirve Ah están dándole a Nazarena Vélez Igual Nazarena Vélez Sí Porque Nazarena Vélez Hablaba con él Le daba consejos De qué De la ruptura No sé qué Que esto que lo otro Y después salió en un programa Y dijo Es un pedo Ella lo aseguró No creo que no lo aseguró Me shockeé Yo nunca vi eso Nunca lo vi Como mamá No lo permitiría en mi vida ¿Cómo voy a seguir a un tipo así? Se puede entender Que Martín se enoje más con ella Pero Para mí tipo Lizardo Lo salió a defender Yanina la Torre Tipo O sea Ella tipo Si tiene que matar a alguien Va ahí Ta 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 Me entendés Y con él no lo hizo Entonces Algo de Por lo menos Respeto No digo amistad Pero ¿Qué ley hay que dice Que un amigo tuyo Compañero de laburo Que conociste en cuarentena Tenés que hacerte cálculo Y sos cómplice De lo que hizo en el pasado? ¿Por qué no le chupan la concha en fila? Se filtró que pone una cocina Cobra 370 mil pesos por un reel 370 mil pesos por un reel Supongo en Instagram 380 mil pesos por una historia 380 mil por un posteo 380 mil por un sorteo Tenía que decirlo Ah sí, claro Voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible Primero Es anónimo ¿Se van a creer tipo Que ponga cualquier Persona anónima Que se crea una cuenta de Twitter? Vos sabés que sí O sea Para empezar Y segundo Que si cobra caro Me parece Perfecto Y aparte No es tan caro Tiene 2 millones y medio Boludo Y claramente Si alguien O sea No Está perfecto Está perfecto Más Tendría que cobrar más Para una cocina Cobra un millón de pesos por poste Tal vez debería cobrar 3 millones Soy Bart Simpson ¿Saben quién ha estado ejerciendo Como chef Ilegalmente? Así es Paulina Cocina Ah bueno Santi Maratea Tremendo Es una donación de 2 ambulancias Para la comunidad Wichi Pero De Chaco Pero al final No eran ambulancias Eran autos Esa parte no la entendí Yo no entendí bien la película Los policías sabían que asuntos internos Defendía una trampa ¿De qué está hablando? Compraron 2 autos Pero lo hicieron equipar como ambulancias Y después tipo Uno lo facturaba a una empresa Bueno ya ahí empezó Como toda una cosa rara Que no se entendió bien Y después Cuando él fue a entregar esas camionetas A la comunidad Y no sé Esperando que le digan gracias Porque la verdad que está bueno Que te estén dando algo Que te va a servir de ambulancia Y otra que era como un camión de nutrición No sé bien No sé Eran cosas para ayudar a la gente Y él Y él viste Santi Manatea Es como que Yo le creo que tuvo la buena intención Pero viste que él es como Medio hippie Utópico Como ¿Y por qué existe la maldad en el mundo? Paz mundial Bueno ya tenés 30 años Vivo y tenés que tenerlos Un poquito descifrados Pero bueno No importa Igual Le mandamos un cariño Pero él está ahí como Medio como Y bueno ¿Y si sabes qué? Y voy a pedir Y si nos damos 10 pesos cada uno Compramos una ambulancia Y que ¿Sabés qué? Compré dos Bueno Las voy a llevar yo Y bloquealo Vamos vamos Eh loco Se metió Y claro Vinieron como Los jefes del El jefe del sindicato de acá El que sé yo Yo quiero la ambulancia Cuestión que me dijeron Hola Santiago Somos la nueva comisión De misión chaqueña Porque ayer hubieron elecciones Ganamos nosotros Y queremos que nos digas ¿Qué vas a hacer con las camionetas? ¿Cuál es tu plan? ¿Por qué la ambulancia Se la dan a este? Me la tendrán que haber dado a mí A mí me votaron como representante Yo soy el cacique Ta 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 Y así Hablando con la comisión Me entero que hay personas Dentro de la comunidad Que no están contentas Con que Se le dé la camioneta A Omar Y a patapila Y en un momento Se armó un tole Tole bárbara Por las dos camionetas Como a ver quién se las queda Qué sé yo Y uno empieza a hablar así En wichi Creo que es el idioma El lenguaje ¿No? Bueno no sé No me maten por eso No sé Soy ignorante de algunas cosas Y empieza a hablar Pero empieza a hablar en wichi O sea que yo no entendí Un carajo De lo que estaba diciendo Pero Omar sí Y así estuvo hablando Como cinco minutos Y de repente Omar me dice Está incitando a la violencia Es mejor que nos vayamos Y el otro que sabía Le dice Corré porque nos van a matar Qué horror igual Pobre Qué horror Les traigo amor Nos trae amor No lo dejen escapar Acábenlo Sí Les caigo Corré porque están hablando De Están incitando a la violencia Que se iban a matar Porque No sé si matar Pero Como que les iban a robar Las camionetas No sé No tengo idea Y se fueron Y se tuvieron que ir Y al final Me termina llevando a la yuta O sea Ese niño que está parado ahí Soy yo Me lleva no preso Sino que me llevó Para mi protección La empresa que se iba a hacer cargo De equiparlo como Coso de nutrición Dijo No Yo en esta no me meto Amigo Chau chau Bueno no sé Se armó un tole tole bárbaro Entonces fue como que Es como un gusto amargo Viste Creo que él quiso ayudar Con buena onda Pero no es solo buena onda Lo que se necesita Se necesita buena onda Y logística Y tipo Y un equipo Y un montón de cosas Porque Pasan estas cosas No deberían pasar En un mundo utópico Pero vivimos en Argentina Amor Pero bueno Igual le mandamos un beso Porque la verdad Que estuvo súper buena la iniciativa Y simplemente hay que encontrarle la vuelta ¿Entendés? Tipo Cómo se puede hacer Para hacer caridad directa Sin que se meta ningún sindicato Sin ningún Que viste Después no llega nada A donde vos donás Vamos a un corte Y enseguida volvemos con más noticias Si va todo bien En agosto o septiembre Tendremos a todos vacunados Me encanta el si va todo bien Viste Como te da menos seguridad Ginés Como sí O como no No es que te dice En agosto vamos a tener A la población vacunada Si todo va bien En agosto o septiembre Agosto o septiembre Tendremos a todos vacunados Cuando puedas te vacunas Podemos leer que para Hasta el 2022 No estamos todos vacunados Lo siento chicos I'm sorry Hay que ser realista También en la vida Hay que ser realista Decimos una cosa Decimos la otra ¿Qué pasó? Bueno La de la muerte de Carlos Saúl Había un eslogan Muy importante Lo hizo No sé Había gente que era fanática Gente que lo quería Gente que no El momento es como este Solo se puede reír Los memes de Mirtha Legrán Muy buenos Martín Sirio Versus Yanira la Torre Nos interesa ¿Nos interesa? Comenta en tribuna ¿Qué le va a responder La otra? Caidora Puta Vieja ¿Él qué va a decir? ¿Le soltaron la mano? ¿No le soltaron la mano? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? ¿Entendés? Él plantea la preguntita Él ya al punto donde mete la semilla Es ahí donde yo digo Entonces no los perdonaste del todo Él quiere Él va por todo Pero para mí Siento que va por Lizardo ¿Por qué? ¿No hay por qué? Para mí va por Lizardo Pero quizás tipo Estoy equivocado Y en realidad va por Magalitajes ¿Pero por quién va? A ver, vamos a ver los comentarios Esto sí ya es maldad Ponerle de mi parte Ah, bajonando por ahí Te vengo diciendo Desde el primer día Que toda esa gente Te estaba chupando la sangre Y él tipo Like Igual también es verdad Que los fans a veces Es como que Se apasionan mucho Y no sabes cómo controlarlos Eso sí es verdad Ay, por favor Es como que decís tipo Bueno, tranquilo Sí, yo me peleé Y pasó esto Pero no pasa nada Porque ya está De hecho me pasó con Lizardo Y los fans van y lo matan Y ya está ahí a la mierda Porque se sienten Como muy identificados Con lo que están viendo Y sienten como si Se lo hicieran a ellos Entonces al verlo así A Martín Sirio Se sienten identificados Y obviamente Que van a salir a la yugula Y yo creo que él es consciente de eso Porque se te puede escapar Pero Pero haces algo para remediarlo Tipo Me parece bien O no No sé ¿A usted qué les parece? Chicos, comenten ustedes Yo no puedo opinar De una manera objetiva Sobre este asunto Eso me pasa Estoy tratando de ser objetiva Pero como que siento que me cuesta Entonces quizás necesito Que ustedes comenten Y digan qué les parece Lizardo Desactivó todos los comentarios En Instagram Porque todos le ponían El emoji de la serpiente Porque él También anunció Como que iba a hablar Y ponía la serpiente La serpiente La serpiente Si vos estás viendo Yo veo Que está nombrando todo eso Y digo Bueno voy a hacer historias Aclarando a quienes No me asustaron la mano Y no nombro a ninguno De ellos tres Ya está Y ahora Lo ayudó Evangelina Anderson Y yo no Pero entiendo que también Si está molesto Y lo quiere hacer Lo puede hacer tranquilamente Mientras a mí no me jodan Yo encima me meto Y hablo Y me voy a ligar Un bife de rebote Se van a estar Agarrando Se van a estar Se van a estar Agarrando entre ellos Yo voy a ser Chicos Me parece que opiné Con respeto Es lo que me parece a mí Creo que fui bastante objetivo Fui objetivo Jimena Fui objetivo Y bueno Que querés que te responda Fui objetivo A ver Es entretenido Lo que está pasando Si Fue tremendo también Si Soy amigo De alguno de ellos No Entonces como que No me importa O sea en ese sentido En un sentido emocional Pero también a mí Como espectador Me parecía obvio Más allá de que no me parecía obvio Que se venga tipo Todo este cancelamiento De Martín Ciro Con esos tweets Y que se yo Eso no me lo vi venir Pero me parecía tan obvio Que si iban a agarrar Era evidente Era obvio o no era obvio Tribuna Por eso digo Tampoco que estoy sorprendido Simplemente estoy atento A ver que pasa Bueno chicos No sé que más decirles La verdad Siento que estoy hablando de más Estoy hablando de más Me estoy metiendo de más Me van a meter un bife Me voy a ligar una trompada De la nada Por meterme Y hablar Pero yo hablo de todo No puede ser tampoco Que yo no pueda hablar Bueno esa es otra cosa Porque los fanáticos De Martín Ciro Son Bueno los míos también igual O sea que tampoco Le puedo decir mucho a él Porque esto Como señalamos Y traído con esa puta Son muy viscerales Viste Vos decís algo Tipo Y Martín Ciro Esto no me lo creí mucho Te están tipo Te llenan el coso Igual conmigo No han sido así La verdad Y se los agradezco En Carolo siempre Me han aceptado muy bien He sido muy querido Muchos me acompañan Hasta el día de hoy Yo creo que compartimos Más público Del que tenemos En diferencia Pero bueno Pero bueno La vida nos ha distanciado Les mando un beso a todos Para mí Que todos estén mejor Viste Tampoco me parece que Yo en lo personal Yo lo dije esto Yo no creo que Pero igual tampoco Lo conozco O sea tampoco es mi amigo Ni puedo asegurar Ni nada Yo entiendo lo del chiste No creo que sea pedo Entiendo lo del chiste En el sentido de No me pasa que me rago Las vestiduras Y digo Ese chiste Solo entra en una cabeza Enferma No entro en esa En esa psicodelia Pero sí siento que Que igual tipo Era docente O sea eso estaba mal Esto si él no hubiese sido famoso Igualmente Y una autoridad se daba cuenta Igualmente hubiese tenido quilombo No puede sacar una foto Siendo docente Y decir que vos No sé qué Atrás de un árbol No ¿Entendés? Entonces es como Eso siento que le falta nada más Porque después todo lo otro Lo consiguió de vuelta Hizo Volvió a los viajes de la faraona Volvió tipo A algo que a su audiencia le gusta De darle algo Que a la gente no le estaba Que a su audiencia no le estaba gustando Para darle algo Que a la audiencia le gustaba Era por lo que lo conocieron Y por lo que se hizo divertido Y que se hizo esto que lo otro Y ahora como se recuperó Para mí quiere venganza Y nos parece entretenido todo Señor Tinelli Nada más Irizardo No dejá de llorar Basta Me tenés podrido O sea tipo Estás ahí en México Cagate de risa A lo sumo tener una charla con él Para tratar de O traten de arreglar Cosas Bueno él dice que no contesta Martín Ciro Y es verdad Es probable que no conteste En eso le creo Ya no la torre Que decís tipo Che arreglemos las cosas Viste Y al otro Quizá le conviene Tipo tenerte bloqueado O no contestarte O esto o lo otro Para armar como una cosita Entonces por eso digo Que no puedo ser objetivo Para mí es una pelea mediática Y mientras se peleen Como Qué sé yo Como yo con Julieta Banana Que le puse un meme Y el otro se puso Viste media loca Está bien Pero ya está Pero no sé Porque Janina Para pelearse es tremenda Y el otro Martín Ciro Y también Así que nada Estaremos atentos Bueno nada chicos Ya está Hablé de más Me voy Les mando un beso Suscríbanse Síganme en todas las redes sociales Y nos vemos muy pronto En un próximo video Puede pasar que Por su No digo que siempre Entonces pues todos dicen Que la ven enfocada Y que la ven esto Y que la ven lo otro Sí obvio Pero quizás en momentos de crisis Precisamente Pueden pasar estas cosas Entonces no me parece loco Una conservaduría legal Que tengo la ven Y que la ven lo otro